Y digo una buena noticia porque realmente, bueno, en el día de ayer operó nuevamente el avión del Ade, que nace el vuelo allí en Comodoro Rivadavia, pasa hasta Mendoza y bueno, con una nueva escala nuevamente en la ciudad de Córdoba y Santa Fe. Así que bueno, hemos sido beneficiarios de vuelta, de un poco recuperar después de casi 70 días de no tener el vuelo, donde mucha gente perdió la continuidad y ese beneficio de poder estar en Neuquén o en la ciudad de Mendoza en solamente una hora. ¿Para la adquisición de los boletos del pasaje? Para la adquisición, bueno, está la página, después hay una empresa tan malarga también que está trabajando con la Ade, y la cual, bueno, retoma de vuelta, todavía no sé si está activo, pero creo que en esta semana se ha activado la venta de los pasajes, para que la gente pueda estar volando. Por ahora, esta semana, por medio el vuelo. Estamos trabajando para que, bueno, se pueda recuperar el semana a semana, que era tan importante para el pasajero, ¿no? Venían solicitándolo, ¿no?, los usuarios, principalmente más largo hacia la Patagonia, hacia Neuquén. Sí, los usuarios, imagínense la gente que trabaja en Comodoro Rivadavia, que está en Treleu, que está en Bahía Blanca, en Neuquén, o a distintos puntos del sur. Es muy, muy importante, porque hemos estado chequeando, inclusive el costo del pasaje es mucho más barato que el ómnibus, y el tiempo, el tiempo es fundamental. Sigue siendo la escala los días martes. ¿Los días lunes? Los días lunes está viniendo desde el sur, y los días jueves está regresando también, está arribando a las 10 de la mañana acá, y siguiendo hacia el sur, donde culmina en Comodoro el día jueves.